hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos al nuevo vídeo drama de la comunidad de youtube y oh my god estoy con mi pinchechita aquí que te confío y quiere que la tenga abrigada ok el día de ayer el día de ayer sergio sergio k o como muchos de ustedes lo conocen fichis estuvo haciendo esta dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de instagram no a esto esto no tengo tiempo que no lo hago ya estoy tengo ganas de hacerlo pero bueno este este tipo de preguntas y respuestas es para interactuar con tus seguidores y pues despegar algunas dudas y así ahora cuando te dejas tú dejas esta tarjetita para las preguntas tú tienes el poder de lo que contesta o no no y si contestas te contestas algo que es un poquito controversial sabes que vas a tener tráfico y que las personas van a reaccionar y es justamente lo que pues ha hecho fichis y son pues esto de preguntas y respuestas y él sabe él sabe que en el momento que esta tarjetita de preguntas y respuestas va a haber un común denominador en las preguntas y si yo ya yo ya yo ya y en estas preguntas que contestó siento que derramó un poquito de ti y es justamente lo que vamos a ver ahora no les voy a poner todas las historias del día de ayer sino que las relevantes las que forman mere que tenga así que vamos a verla y como siempre regresamos a opinar vamos a ver viendo los sueños y más que nada amándonos mucho sí claro que sí pero siempre se puede también siempre se puede estar peor así que con lo que se tiene para adelante date cuenta en donde estás estás bien y puedes estar mejor pero poco a poquito relájate preocuptate por las cosas importantes yo sólo tengo amor amigos o sea no es nada no hay nada son sólo palabrerías no existe nada no existe lo que existe este momento no entiendo no entiendo de qué me hablas yo me considero hermoso esculpido por los mismísimos dioses griegos y tengo una lagaña ahí y aún así es hermosa me siento cuidado me siento respaldado me siento amado amor y doy la vida por ellas algunos sí con trabajo y otros no aunque trabajes pero si disfruta el camino ese es el punto no la meta el camino la compañía insisto mucho en esto pues nos escribimos por whatsapp y así pero realmente yo crecí con mi mami y con ella pues tengo mucha comunicación ella es mi angelito ella siempre me cuida y mami tan hermosa que tiene preguntas sólo por yo ya pero no molestan es mi hermanita la amo con todo mi corazón cada éxito que ella tiene me hace el hombre más feliz del mundo estoy tan orgulloso de ella fueron los que nos dieron la mano y aquí estamos así literal el papá de paul la mamá de paul me dijo usted no se preocupen de nada más que sanar nosotros nos hacemos cargo de todo aunque aquí voy a pedir mil disculpas porque hubo unas historias que se me dañaron por completo sin audio sin nada y ninguna sin imágenes pido pido mil disculpas por ello pero hubo una pregunta en particular de que así mismo le preguntaban por paul y yuya y él pues dijeron pues pregúntele a ella también le preguntaron si tenía convivencia con marcito pues él dijo que sí pero porque no se han juntado porque están en diferentes ciudades también le preguntaron que si quería hacer una colaboración con yuya y dijo si vayan a acosar la yuya para que colabore conmigo y pidiendo una colaboración ahora por la pregunta que contestó de por qué está con la familia de paul porque han estado sanando allá pues maureje uno cubrió esta información y dijo que esta contestación era como un poquito sospechosa incluso maureje uno dice miren cómo pone el rostro y bueno por esta situación me imagino que sergio ha estado recibiendo algunos que otros comentarios que hace algunas horas volvió a coger su cuenta de instagram para dejar el siguiente tema le dejo estas historias y después dejemos a la mari no actualizada despedirse de este vídeo hola mis queridas pan ahora sí ahí voy hola mis queridas pandillas hola mis queridos compadres este vídeo solamente es para completar la información que dio maureje uno en su último vídeo es porque no quiero que mi mamá o mi hermanita o alguien de mi familia vaya a ver eso y pues si me han ayudado de otras formas no y no quiero que se quede así porque no soy una perrita malagradecida entonces nada más para especificar nos decidimos nosotros venir aquí y nos echaron la mano los papás de paul también porque paul necesitaba atención médica todavía y su papá es médico y aquí conoce a todos los médicos y en vigilancia y nos está ayudando en eso pero si a mí mi mamá mi hermana mi tío gabriel su esposa me han apoyado incluso con dinero que hemos necesitado para iniciar otros proyectos para iniciar a movernos porque dejamos de trabajar cuatro meses no podíamos caíamos en depresión estamos ordenando el psiquiatra y al psicólogo y ahí pero yo estoy en este punto estoy súper bien con toda mi familia nunca he estado tan feliz y ellos también me aman con todo el corazón y yo los amo con todo mi corazón a toda la familia o sea de parte de la familia de pago y de mi parte de mi parte de mi familia es hermosa también en todas que ya que quedara perdón bien claro que también me han apoyado diferente manera mi mami todos los días marca por teléfono o me está diciendo ven porque ya vive en cuernavaca y yo estoy en zacatepec y nos juntamos y ahorita cuando está mi hermana también en cuernavaca nos juntamos también cuando hay reuniones o algo nos juntamos ni con mi familia no hay ningún problema todos estamos súper felices y yo estoy muy agradecido con toda la familia de pago y con toda mi familia y en específico con mi hermana con mi mamá y con con el titis y con panda que su esposa la notaria 10 que me me han apoyado con honey money y aparte toda mi familia ha estado al pendiente de mí o sea con mensajitos con llamadas algunos cada quien a su madre cuando nos han llegado a prestar dinero es para ayudarnos tanto a mí como paola mi familia entonces pues todo muy feliz estoy muy contento la verdad y pues ya nada más ahí saludos mal aquí andamos en contacto que necesites ahí ahí me escribes cuídate amigo aunque acabaron de ver todita todita la información una pregunta que me dio risa que él contestó y vayan y pregúntenle a ella y no a mí también bien y podía ignorar este esa pregunta y no contestarlo porque sabe que iba a manejar tráfico y drama con esto una de las preguntas que contestó que me llamó la atención fue de por qué estás pasando más tiempo con tu familia diré con la familia de pau y que no con tu familia y la parte que dice es porque fueron ellos los que nos desde el primer momento nos brindaron la mano creo que es una contestación que deja mucho a la imaginación y que deja mucho que pensar porque cualquiera va a decir o sea que tu familia tú tu familia la familia de fichis no te brindó apoyo no fueron los que te brindaron la mano a primera y no entonces deja mucho deja mucho que quédese yo sé que la relación de él con su familia ha de ser un poquito compleja no con todo este drama de yuya y pau por la hay ha de ser bastante compleja y un tantito un tantito difícil porque como quieran ha habido fricciones como quieran ha habido cosas dando vueltas por ahí que yo te dije que no te dije que ya hizo que yo no hice entonces si me imagino que ha de ser como que una situación un poquito a un poquito incómoda no un poquito incómoda y se va a seguir y va a seguir siendo incómoda cuando él conteste este tipo de preguntas deja cosas que pensar etcétera 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 entonces creo que si quisiera digo yo no esta es opinión personal aquí migoreando que si no quisiera que la gente sigue especulando cosas debería este esquipear esas preguntas por eso es solamente una opinión mía no al final de la porque a veces uno porque es que él es inteligente él es inteligente de seguro de seguro ayer le duplicó el tráfico en sus historias de de seguro porque esto empieza a darse bolita creo 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 que también lo no he visto el vídeo todavía de maura g1 pero creo que hay en su miniatura lo vi a sergio y todo esto y iba a tener tráfico la gente de seguro después del vídeo de maura g1 corrido para allá y todo esto entonces como que es una movida un tantito inteligente de parte de sergio cae sabe lo que vende ahora en lo personal y esta es mi opinión ya personal yo creo que el mejor lugar donde ellos pudieron pasar toda esta situación justamente fue la familia de esa esposa no lo voy a decir porque porque aunque él también es el afectado de la situación de la pérdida de sus dos angelitos quien sea quien le afecta aún más esto es a pau por la y ella la que le llevamos vientre ella fue la que estuvo a punto de perder la vida etcétera etcétera entonces creo que el mejor lugar para su recuperación y sanación era estar justamente con su familia cerca de su mamá cerca de su papá cerca de su hermana si es que así las tiene porque pues es su familia es su sangre entonces creo que iba a ser el mejor lugar para sanar no iba a ser necesariamente estar cerca de la familia de su esposo sino estar cerca de la familia de ella que pues por lo visto son unidas le dieron a esta casita le brindaron lugar y creo que el mejor mejor pero el mejor lugar para sanar sin duda era su familia la familia de ella y como puede ser yo pues se lleva bien con la familia y desde ella y todo eso pues fue un buen lugar pero creo que esto fue lo mejor para ellos no entonces así pero bueno ahí están ahora vamos a ver vamos a ver qué ustedes opinan vamos a ver las contestaciones de sergio y será que pues por ahí nos quiso decir algo de que aunque mi familia no me apoyó lo suficiente pero está así o no o simplemente pues esa fue su respuesta quiero saber sus opiniones como siempre aquí abajo por lo pronto eso ha sido todo por el vídeo drama del día de hoy si te gustó regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismos y con sentido sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te juro link a mis últimos dos vídeos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube denuncie cada vez que tenemos vídeos nuevos y hay algo de lo cual nunca te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama y de información si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y mis consentidos